El Chepo de la Torre, el estadio de Cuauhtémoc le trae grandísimos recuerdos, una figura de la franja. Aguanta López siempre trae, bueno, centro, gol, 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 gol. Gol, del Toluca, apareció el violinista en el Teja, ¿quién es? ¿Quién es Paganini? Las cuatro estaciones de Vival, ¿quién es? Trata de avanzar el conjunto de la franja, luego hablaremos de los jugadores también que ha tenido el Puebla, si el partido lo permite como hasta el momento ha sucedido con lo de Cañoteiro. Largo pelotazo, cambio de juego impecable, lo colocan por el costado, se va preparando entonces el centro para que venga Ormeño, Ormeño tiene el empate, Ormeño, ¡Ormeño! Gol, 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 del Puebla, apareció Ormeño, media vuelta, la pausa que clavó es lo que le da el gol. ¿Quién es el emperador Inca? ¡Te estoy diciendo! ¡Que se cuide Paolo, eh! ¡Que se cuide Paolo, eh! ¡Que se cuide Paolo, eh! ¡No digo, bueno, nuevo Paolo! Me parece que hay un desvío, buena recepción y el servicio es nada más. Mora, ¿cómo se pierde, Marco? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo la baja la pelota, eh? El Ormeño, porque el centro, la verdad, es un centro como que lo voy a enviar a la olla. Para mostrarle el cartón preventivo al número 11 del Pueblo. Correcto, estuvo el árbitro. Esperó a que se detuviera el juego y terminó sacando la preventiva. ¡De larga distancia, golazo! ¡Gol! ¡Del Puebla! Impresionante, espectacular, notable, sobresaliente. El mejor gol, posiblemente, de su trayectoria. Álvarez la agarra verdaderamente con potencia. A lo mortero a la avena y termina reventando el arco del Toluca de García. Que cuando se lanza la pelota ya está en la red. Cuando García se lanza la bola ya lo pasó. ¡Impresionante! ¡Qué golazo! ¿Cómo todavía buscar algo más para el equipo de la franja? Estamos con la Liga de Arabia Saudita. Muy metidos con el tema del Manchester City, sobre todo Alvarito. De ahí sale La Plata. ¡Avanza Fernández! Pierde un tiempo, mete el centro. ¡Está el tercero! ¡Gol! 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 ¡Del Puebla! Línea final por parte de Fernández. Hace rato se la puso Corral y con la cabeza no pudo. Ahora, otra diagonal retrasada, elevada. Todos los jugadores del Toluca. Travesaño, córner. Otro centro de Castañeda buscaba a Mora. No hay oportunidad alguna. Abella también intentaba. La termina bajando correctamente González, autor del tercero. Y la pone hacia adelante. El esférico viene para el cuarto del Puebla. Viene el cuarto del Puebla. Se prepara Escoto. El disparo en dos ocasiones. ¡Gol! 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 ¡De la bronca! Apareció Escoto que no pudo en la primera y en el rebote la deja sutilmente del arco. El balón ya es de los Tigres. Empiezan a empujar. Empiezan a marcar ya diferencia. Empiezan a acercarse con mayor peligro y mayor consistencia. Ahora por el corredor de la derecha. ¡El centro remate! ¡Gol! ¡Gol! ¡De los Tigres! Las redes se mueven. El corredor de Tigres. Ellos tienen la pelota para salir. ¡Gol! 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 ¡De Mazatlán FC se los dije! Los cierres de terror por parte de los Tigres. San Luis, por cierto, estaba prestado acá. ¡Arriba la pelota! ¡El remate! ¡Gol! ¡Gol! ¡DEL ATLÉTICO DE SAN LUIS! ¡DEL CEL! ¡FÚTBOL EN TUS MANOS! ¡ACÁ VAMOS! ¡DURÁN! ¡ACÁ VIENE AGUILERA! ¡TIRÓ! Un portero como Rodríguez tiene esta capacidad. Sí, ahí está a punto de desviar la pelota. O sea, la desvía, pero no lo suficiente. Muy incómodo. ¡Exacto! ¡Viene el centro! ¡ARREBATE! ¡HENRY! ¡HENRY! Tiene que ver con el saber ubicarse y después, desde que el balón sale, medirlo a la perfecta. Primero el efecto a ese disparo violento que hacía Delgado, pero que no llevaba mucha dirección. Orbelín, movimiento de Bebote, servicio al espacio, Cabecita Rodríguez saca el guardameta, Cabecita saca el disparo. ¡Gol! ¡Gol de la máquina! ¡Qué servicio precioso y preciso al movimiento que marca perfectamente Cabecita Rodríguez! como tiene la calma para sacar al guardameta Malagón que va con todo para tratar de evitar la caída de su marco y después ya sin guardamete como Tora Celeste la afición de Cruz Azul saludos a Luis Pérez también celebrando su cumpleaños el Jarocho, Cementero Omar Osuna Magrita Tapia, muchos Cruz Azulinos que se reportan, viene el servicio la pelota con Romo que la deja el disparo ¡Gol! 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 Aquí está el canterano Gallo anduvo con las chivas y ahora con Cruz Azul siendo también campeón en Copa Oro lo estará observando el Tata rumbo a Catar Romo, viene con el centro la pelota, el disparo ¡Gol! 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 Aparece el de Central Paraguay llega Juan Escobar y con un disparo letal pone las redes a bailar lo está ganando el 58 la máquina Tres goles a cero Este es un gol con causa Buen ritmo físico a raíz de aquella falla que tuvo Perfecto, vamos a poner atención entonces en Carlos González Podrá haber gobernado Johan Vásquez Va para González Gol 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 Cabezazo de Carlos González En una pelota servida de Johan Vásquez en una jugada de fábrica Pero bueno, eso es algo muy normal en el fútbol Y cuando pasa esto Sí, sí, sí El berrinche del técnico Pero bueno, la ganó bien Carlos Gutiérrez Y viene, acá viene el tiro Gol 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 De los Pumas Mayorga lo metió Mayorga hace la gran jugada Y hace el dos goles a cero En una muy buena acción Del equipo Ahí está Jesús Rivas Pues este jovencito 17 años Canterano Se levanta la mano y dice Aquí estoy Mira nada más esto Golazo Golazo Gol Gol De los guerreros del Santos Laguna Un extraordinario remate No lo piensa ni un instante Y el balón de Joste Carlos Van Ranking Que se mete en el ángulo Vaya gol Vaya gol Van Ranking Para los guerreros Que le ponen Número a la casa El empate en las piernas De Hugo Aquí está Silveira El remate Gol Gol De los gallos De los gallos Hugo Cervantes con Van Ranking Abierto está Garnica Ha ganado casi todos sus duelos Tiene la doble marca Por eso se apoya bien en Van Ranking Otra vez para Garnica Brian Ahora con el mano a mano Ante Vera Manda el centro Es bueno El remate Gol Y Rivero Octavio llega Atento a la pica Y le dice que Si Al balón con la cabeza Santos Laguna 2 Querétaro 1 Rafael Márquez Lugo Lo de Garnica lo convierte En el futbolista del partido La grupa en el fondo Otra vez Viene Braavos En el cambio de juego Ahí está la recepción Por parte de Alberto Acosta Metiendo centro El cabezazo El remate Gol 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 de Braavos de Juárez En una gran llegada El servicio La prolongación Alex Y tenía que ser Darío Lescano El hombre Y me platicaba todo el proyecto Bien interesante Ahora lo comentamos Ahora lo comentamos Un saludo por supuesto Para José Antonio Tato Noriega Cuando viene Rayado Servicio Ahí está el remate Gol 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 de Rayados Aqueloba Aqueloba Otra vez Consigue el gol Consigue el gol del empate Gran llegada En el corazón del área Ale Ya viene el tiro de esquina Para Rayados El centro Nuestro primer poste Remate Gol 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 de Rayados Aqueloba Otra vez Otra vez Otra vez El marfileño El marfileño Con el doblete Consiguiendo la confianza De lo que da esa Primera anotación Sus visitas En las últimas 100 visitas Una noche Que ganó 3 goles a 0 Por cierto El servicio Como viene El remate Para Renato Ibarra El disparo Gol Gol El otro El servicio Para Renato Ibarra El control Me parece Que se le va en medio Por en medio A Rodolfo Ponta Fútbol en tus manos Terce Si Pelota Por el costado izquierdo Y Malcorra Cuelga la pelota A segundo palo Cosas como la que hizo Encuentra el mínimo espacio Y hace un pique Clave El timing Cuando picar Y cuando tocar el balón Porque esas jugadas Son al límite De fuera de lugar Y Navarro hizo la ruptura Perfecta Otra vez El equipo Haciendo las jugadas Que le gustan De media vuelta Gol Gol De la fiera Golazo de Fernando De Fernando Navarro Que la deja pasar Le pega de media vuelta Y la manda a guardar Y bueno En un abrir y cerrar de ojo Le dio la vuelta Le dio dos goles a uno Bueno Si hablábamos De que el gol De Gigliotti Fue estupendo Este No le pide Nada Y señor Y otra vez A buscarle Se desmarca correctamente El Chapo Que toca este buen balón La recepción es correcta El disparo Gol De la fiera Un cuba Gigliotti Haciendo el gol Del empate Para el León En una gran recepción De Fernando Navarro Al buen servicio Del Chapo Navarro le dijo Toma Métela Y llegó Y la metió Todo lo Bien en esta jugada Porque el Chapo Levanta la cara